Te quiero Te quiero porque juego a exploradores Ves todo cuanto sé Y tú disimulando Yo consumiéndome Y el tiempo va pasando Te quiero sin usar estratagemas Te quiero porque rompes mis esquemas Le quiero a tu figura bailarina Que nunca sé si vuela o si camina Te quiero sin saber lo que me muevo Lo que perdí por ti y lo que te debo Es todo cuanto sé Y tú disimulando Yo consumiéndome Y el tiempo va pasando Te quiero por la risa que derramas Le sienta bien al gris de la mañana Te quiero porque así lo han decidido Tu flor de adorninera y mis sentidos Te quiero porque es bueno abrir las manos El mundo queda siempre tan lejano Es todo cuanto sé Y tú disimulando Yo consumiéndome Y el tiempo va pasando Todas las horas que me hagas Todo pues sí lo haces ¡Y tú disimulando! Gracias.